Muchas gracias, estamos de regreso aquí en el estudio y es que tenemos una entrevista muy importante, vamos a tratar un tema súper, súper importante, mucha relevancia para nosotros las mamás, que bueno, de pronto es la primera vez que vamos a llevar a nuestros hijos al dentista, no sabemos a dónde ir, es un mundo desconocido completamente para nosotros, pero sobre todo para los niños, es por eso que nos acompaña la doctora Valeria Vega, que está con nosotros en este momento. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues el gusto es de nosotros porque la verdad es que es un tema que queremos abordar desde hace mucho tiempo y las mamis que están en casa quieren saber justamente eso, ¿no? ¿Cómo es la primer visita al pediatra, al pediatra, perdón, al dentista, al pediatra, exactamente, al dentista de un niño, ¿no? Y de pronto, ¿cómo saber que no va a ser un momento terrible y un susto para este pequeñín? Claro que sí, de hecho, por eso venimos aquí, venimos a hablar sobre la primer visita al dentista. ¿Cuáles son los tres pasos? Primero, nosotros como papás, ¿qué es lo más primero? Lo principal es de no infonderles un miedo a los niños, no decirles, híjole, si comes dulces te voy a llevar con el dentista porque te voy a sacar el diente, o si comes muchos dulces te van a poner una inyección. Ya con eso estamos generando un miedo al niño y lo importante para nosotros es que el niño vaya, pues decir, ah, ¿qué es el dentista? Es mi primera visita, quiero ir contento, quiero ir feliz, quiero saber qué va a pasar y pues por eso, de hecho, ahí como están viendo en las imágenes, el niño entró directamente al dinosaurio, o sea, entró directamente todo lo que viene siendo el área de odontopediatría sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el niño iba sin miedo, sus papás no le dijeron que tenía que haber un temor ahí. Ok, entonces el primer punto, entonces lo básico, la base de este buen encuentro entre dentista y paciente niño es justamente en casa, ¿verdad? En casa, eso se maneja en casa. Ok. Igual a veces hay ocasiones que los papás les va mal con el dentista, ellos ya tienen un trauma, tienen un miedo y se lo empiezan a generar a los niños, eso nunca debe pasar, este, aunque a ustedes les haya ido mal, siempre hay que abordarlo como de la mejor manera para que el niño no tenga esa mala experiencia. Sí, que tenga una buena cultura de lo que es la visita al dentista, al dentista, que ya lo haga igual por, frecuentemente nada más por salud, ¿no? Por prevención y no por necesidad de arreglar alguna, algún traumatismo, algún problema o algo por el estilo. Cuéntanos ustedes cómo hacen ese proceso de, pues bueno, cuando entra el paciente, ¿no? Ya que el papá les dijo, sí, pues mira, te va a ir muy bien, vamos a ir a un lugar muy divertido, te van a tratar súper bien, ¿cómo, cuál es la parte que les toca a ustedes al llegar al paciente? La parte, esa es la segunda etapa, siempre debe de haber como un enlace entre lo que viene siendo el dentista y lo que viene siendo el niño. Ok. Y cómo se da desde que el niño va entrando a la clínica, el recibimiento del dentista. Hola, ¿cómo estás? Mira, te voy a enseñar. Empezarlo a distraer, empezarlo a distraer, quitar la atención de lo malo, que él empiece a ver una jeringa, que él empiece a ver una aguja, todo eso malo hay que quitarlo de ahí. Entonces, que el niño va a distraerlo, que el niño se sienta con confianza con el dentista y ya con eso ganamos todo. Ok. ¿Por qué? Porque él va a estar seguro que lo está atendiendo alguien. Y como papá, siempre debemos de buscar que un especialista atienda a tu hijo. ¿Cómo? Buscando un odontopediatra. Un odontopediatra que sepa, un odontopediatra que ya sabemos que lo recomendaron, que va a estar en manos de tu hijo. Y es que ustedes, como clínica infantil, tienen justamente esa línea de que llegue la persona, llegue el paciente y lo tratan no solamente, ahora sí que vocalmente, sino psicológicamente, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Y cuáles serían los pasos después de que ya atiendes al pequeño, que ya haces el procedimiento dental? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos? Primero que nada, la primera visita al dentista siempre se recomienda hacerla cuando sale el primer diente. El primer diente que va desde los seis meses al año. Esa es la primera visita. Siempre hay que prevenir para que, como tú comentaste ahorita, no vayan cuando el niño ya trae un absceso, que es una infección, cuando trae una caries, cuando al niño ya se le va a hacer un proceso y que puede que haya dolor. Si prevenimos todo eso con su primera visita desde temprana edad, obviamente ya después de ahí, el niño, periódicamente cada seis meses se le va a hacer una limpieza. El dentista va a revisar que no haya caries, que esté bien, vamos a aplicar flúor para prevenir las caries y con todo eso vamos a prevenir que siga habiendo un problema. Entonces el niño, todas sus visitas van a ser como... ¿Agradables? Ah, me vine a lavar los dientes con el dentista. En vez de, híjole, me picaron, traigo un dolor muy fuerte porque me salió un absceso. Entonces si nosotros prevenimos todo eso, nos va a ayudar mucho a que el niño ya no, pues ya no tenga un trauma. Y es que bueno, nosotros como papás de pronto se nos complica eso de explicarles muchas situaciones de lo que les puede pasar y les infundimos justamente eso que nos mencionas, el miedo, ¿no? Es que si no te lavas los dientes te voy a llevar al dentista. Y bueno, al final de cuentas tienen una mala relación con su higiene bucal y con las visitas al dentista y pues por eso que es mejor visitarlos a ustedes si nos pudiera hacer la referencia de la ubicación que tienen. Claro que sí, mira, nos encontramos en Vicente Herrero, 5545, Colonia Segunda Burócrata. Estamos a tres cuadras de la papelería de los güeros. Otra cosa más, cada vez que los niños van al dentista con nosotros se les da un premio, se les da un PES y los niños salen encantados de ahí. Y muchas veces nos han comentado de que, híjole, el niño tiene el PES en la casa y cada vez se acuerda al dentista y es algo agradable para ellos. Ay, qué bonito, qué bonito. Más lugares así. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, unas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Esperamos que sean muchas más veces las que estés aquí con nosotros en el estudio y por supuesto con temas de interés muy relevantes para todos nosotros como este justamente de la odontología para los pequeños. Claro que sí, gracias, gracias por invitarme. Gracias. Vamos con el buen Sergio que él también tiene una pequeña de hecho y vamos a ver qué información de esto que platicamos le sirvió. Gracias.